Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el desamor y la traición Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mis sufrimientos? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Si mato de un golpe este amor Este amor Martín y Jesús Quinceno David García Logreirá de vos Quique Vélez Oye Pepe Cristian Sin redes papi El desamor y el desamor y la traición Si mato de un golpe este amor Doble A Producciones Michael el insoportable DJ Profeta Oscar y Andy Mamita dime si te espero Por ti tú sabes que me muero Te llevaste mi corazón Ahora dime que hago yo Por Dios te soy sincero Mamita dime si te espero Por ti tú sabes que me muero Te llevaste mi corazón Ahora dime que hago yo Por Dios te soy sincero Mamita dime si te espero Por ti tú sabes que me muero Por ti tú sabes que me muero Te llevaste mi corazón Ahora dime que hago yo Por Dios te soy sincero